... Bueno, la verdad es que ha sido muy positivo, muy positivo porque... ...aunque hemos llegado tarde porque no se ha hecho la tarea... ...la realidad es que poder llegar, debatir con los funcionarios... ...debatir directamente con quienes han estado trabajando en la cocina en la norma... ...nos ha abierto algunas posibilidades, ¿no? Ha abierto posibilidades a algunas compensaciones para el impacto negativo... ...que va a tener la movilidad, la conectividad y en el propio transporte... ...y en los precios y también nos ha abierto la posibilidad... ...que es lo que se tenía que haber hecho en su momento, de poder presentar... ...estudios científicos con datos objetivos sobre el impacto y que antes del 2026... ...y 2027 donde se prevé hacer una revisión de la norma y de su impacto... ...que nos permita poder adelantar, en el caso de Canarias... ...o región ultraperiférica, pues sí, el impacto está siendo muy severo... ...en los precios o en la pérdida de turistas, pues el poder presentar... ...esas compensaciones. ¿Eso podrá hacer antes de 2021? Sí, lo que hoy nos han dicho que es la buena noticia es que obviamente... ...tiene que estar avalado con informes científicos y con datos objetivos... ...que en cualquier momento si se ve que el impacto va a ser un destrozo... ...en nuestra economía o en nuestra capacidad de transporte, en el caso del transporte marítimo... ...pero también en el aéreo, pues oye que se está abierto a una revisión. Se consigue, se consigue el apoyo de los tres principales grupos... ...por un lado para poder debatir las enmiendas y que se contemple la ruta atlántica... ...dentro de todas estas comunicaciones y todos los informes que elabora la Unión Europea... ...pues al final solo hablar de la ruta mediterránea, pues nos dejaba fuera. Con lo cual el haber estado pues atento, aunque rozando el poste... ...pero el haber podido hablar con el grupo Renew y haber recabado el apoyo del grupo socialista... ...y del grupo popular, pues nos garantiza no solo que el día 14 creo que... ...pues se pueda incluir esa señalización o ese nombre, nombramiento específico... ...de la ruta atlántica, sino también pues de cara a los futuros pactos que pueda haber... ...pues ya Canarias está, que era lo que queríamos, ¿no? Porque al final estamos lejos y o estamos aquí peleando día a día y haciendo la tarea... ...o al final desaparecemos del mapa y eso es una mala noticia. Por lo tanto, creo que hoy con el tercer grupo del grupo popular del apoyo... ...se han conseguido importantes logros.